36 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bienvenidos aquellos que se están sumando aquí a Mirada 360, aquellos que se han quedado, muchísimas gracias, sean bienvenidos nuevamente. Tenemos nueva entrevista, por favor señor director, vamos con la presentación. Hablamos con el señor Luis Duarte, el es vocalista, guitarrista y compositor de Tierra Adentro. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, desde ya agradecido por la invitación, muy feliz de estar acá hablando en el contexto que lo están haciendo ustedes, así que muy agradecido. No, por favor, agradecidos somos nosotros. Luis, ¿cuál es el impacto que está teniendo el nivel artístico aquí en el país debido a la pandemia? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante compleja que me gustaría, antes que nada, decir que lo que voy a opinar es desde la experiencia de cómo lo vivimos nosotros como grupo, porque seguramente cada proyecto artístico tiene sus caminos diferentes y entonces nosotros, desde lo que es Tierra Adentro, sentimos un, estábamos en pleno proceso, quiero arrancar más o menos desde marzo cuando estábamos girando con proyectos de gira, con prácticamente el año ya con los festivales, que generalmente son festivales tradicionales en los cuales vamos siempre y es como que una gira ya pre-armada cada año, ¿verdad? Entonces nosotros en marzo, en marzo cuando nos enteramos de, obviamente cuando empezó todo el tema de la pandemia, teníamos a mitad el disco, estábamos grabando un disco que queríamos lanzarlo justamente a inicios de mayo y estábamos a mitad de ese proyecto, entonces el primer golpe que nosotros sentimos como banda en este, en el inicio ya de la pandemia fue el que no podíamos más juntarnos, porque aparte en el Tierra Adentro los compañeros, Dani vive en Villarrica, Rodrigo, en el Pacaraí, Ariel en cada cupé, así estamos como que separados, pero normalmente igual, estamos siempre ensayando, y el primer paso en plena producción de discos, digamos ya la, todas las restricciones de juntarse, de viajar, de salir, fue el primer paso que sentimos muy, muy de cerca porque estábamos en proceso de un disco justamente, que lo que más tiene encima es ensayos, entrar al estudio a grabar, y entonces nosotros primeramente nos afectó ya eso, simplemente ya sin hablar de lo que son los conciertos y la gira y lo que teníamos proyectado, entonces seguimos adelante nosotros con el proyecto, igual en la modalidad online teníamos invitados de otros países incluso, entonces un poco adaptarnos a esa situación, pero para, creo, en nuestra experiencia y seguramente para el resto de los colegas, no poder juntarse simplemente por lo menos para hablar de qué es lo que podemos hacer artísticamente sabiendo, ya que por lo siguiente no sé cuántos meses no va a haber una posibilidad de que salgamos a hacer lo que veníamos haciendo todo este tiempo sin parar desde que arrancamos como banda, ¿verdad? Entonces ya ese es el primer punto que nosotros por el hecho primero de estar grabando un disco, no poder juntarnos fue el primer golpe fuerte, ¿verdad? Luego se empiezan a habilitar fase tras fase, yo no sé dónde estás vos, si estás en central o estás fuera de central, Luis Estanías está fuera o estás en fase 4 Sí, no, en central Ok, entonces estás en fase 3, sí, Dani creo que está en fase 4 y algunos de tus otros compañeros están en fase 4 Cuando empiezan a habilitar las fases, no sé, algunos que tienen permitida las reuniones con pocas personas pudieron pensar en, bueno, retomemos el disco, retomemos las grabaciones La verdad que nosotros no considerábamos luego una opción parar a hacer el disco Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue la palabra del año era reinventarnos Reinventarse Reinventar en lo que tiene que ver con cómo vamos a grabar un disco que necesita de una energía de grupo y empezamos a probar Primero, por ejemplo, enviábamos placas de audio porque en un estudio tienen que haber ese tipo de, para que alguien se grave y Dani grabó la voz en Villarrica Fue la primera vez que todos grabamos solos sin la energía del grupo y entonces lo que tuvimos que hacer para seguir con el proyecto es lo que hicieron todos, absolutamente todos los paraguayos todas las empresas ver la manera de seguir adelante ¿Por qué? porque en ese momento tampoco teníamos el panorama de decir vamos a atrasar nomás la salida del disco total, ya sabemos que hasta septiembre o no sabemos cuándo no teníamos este panorama que al final fue ah, dicen que va a ser hasta mayo dicen que va a ser hasta junio y siempre, los últimos en volver el sector artístico hasta hoy, ¿verdad? es una realidad que entonces a lo mejor si teníamos la información que nadie tenía ¿verdad? que es la de hasta cuándo cómo se va a solucionar nos preocupábamos por esperar y juntarnos y hacerlo pero nosotros optamos por avanzar en la manera que podíamos ya que la mezcla el máster se hizo todo se puede enviar y se puede hacer a distancia ¿verdad? tratamos de adaptarnos para no frenar el proyecto pero también con la visión de que posiblemente volvíamos pronto también, ¿verdad? sé que al final está todo difícil lo que estaba leyendo ahora de último momento se queda está diciendo que aquí en fase la fase 3 continuará por lo menos tres semanas más y que están viendo de habilitar imagínate las canchitas de fútbol noviembre-diciembre están viendo recién noviembre-diciembre así que la parte artística los eventos no sabemos cuándo vamos a volver no exactamente que es una comunidad bastante gran muy muy amplia que otra vez tiene todo un sector que trabaja muy pegado a eso que es la parte técnica de proveedores de es un o sea que estamos hablando de no sé un gran porcentaje de la población incluso ¿verdad? y no sé la verdad que nadie se esperaba como como argumentan cualquiera de las personas que están al mando digamos de de las decisiones ¿verdad? nadie se esperaba esto y todo eso pero existe una necesidad de analizar y y de ver cómo realmente o de interesarse y y de trabajar sobre un proyecto desde desde quienes toman la decisión de cómo todo este sector que como estabas mencionando por ejemplo las canchitas que que otra vez no es el arte pero es es otro rubro que con muchísima gente que vive de eso atrás de una canchita están las cantinas la muchas cosas ¿verdad? entonces creo que esa planificación ese plan de cómo cómo seguimos por lo menos tratando no de sostener en este tiempo si si de nuestra parte existe una como una planificación y ver qué se puede hacer pero de la parte de quienes toman la decisión también tiene que haber un plan o una idea al menos no un panorama totalmente incierto ¿verdad? de de ¿cuándo? ¿verdad? obvio nadie sabe pero podemos tener un un estudio al menos en caso de que no pase esto por lo siguiente no puede ser que pare todo este tiempo ¿verdad? no estoy completamente de acuerdo con vos se está cortando un poquitito entonces quiero mandar un corte y seguir creo que es mía la falla no te preocupes por favor ok entonces ir a un corte y volver y seguir hablando de este punto porque ayer estuve hablando con el ministro de cultura entonces quiero que retomemos nuestra charla me encanta para hablar corte y enseguida volvemos en mi tienda visión vas a encontrar todo lo que buscas desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos desde spa hasta accesorios podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés ingresa a www.mitiendavision.com y encontrar lo que buscas y miles de productos más más en mi tienda 48 minutos pasaron de las 6 de la tarde seguimos hablando con el señor Luis Duarte vocalista, guitarrista y compositor del grupo Tierra Adentro Luis, te comentaba ayer tuve una charla con el ministro de Cultura y me estaba comentando me estaba diciendo que para el año que viene tienen planes de ya tener como un subsidio listado de saber quiénes son realmente los que viven del arte, de la cultura en el país y que él cree que aproximadamente tienen una lista de 8.500 artistas que se irá a más ¿crees que ese subsidio llegará? Ahora justamente estamos en una etapa en la cual a nosotros las entidades de gestión en la música en específico existen entidades de gestión que administran los derechos ya sean autorales de fonograma o de intérpretes y ejecutantes que nos nos dieron la información yo estuve a través de las redes de esas de las de estas entidades justamente estuve siguiendo que ahora hay un programa en el cual tenemos que inscribirnos a los artistas creo que se llama Tera Tera la verdad que no mencionó no mencionó el nombre del programa pero sí estaba diciendo que que sí que necesita tipo hacer un común un estado ya estable que sea real para saber cuántas personas viven del arte aquí en el país y que sí ya se estaban inscribiendo algunos y que cree que esta cifra superará a las 8500 personas sí y va a ser una para para toda la comunidad artística creemos y y sin eso creo que no no existe una forma de que de que que pueda seguir por lo menos el espíritu artístico pero van a tener que emigrar pero esperemos que que eso funcione porque si bien nosotros como como sector artístico estamos respetando todas las medidas estamos incluso incentivando a las personas a a cuidarse para volver pronto aprovechando y dar el mensaje siempre acompañando esto de manera responsable creo que esa es parte una parte importante también de la labor del artista en esta situación de hablar con su gente y de tratar de hacerle llegar de que existen varios sectores en realidad no solo el artístico que no va a volver aún pero que hay una gran comunidad de personas que dependen de eso y para mí sería increíble que eso se dé ¿verdad? tendría que creo que aparte de solamente ser una ayuda para los artistas también va a ser una base de datos y información muy importante con la cual trabajar y con la cual ya estar listo para una situación como esta que nadie se esperaba pero es increíble luego que no exista un censo artístico ¿verdad? ya con tanto tiempo que se viene desarrollando pero siempre hay una oportunidad para censarnos para saber quiénes somos para entender un poco cómo podemos movernos más adelante porque él ayer decía que esta pandemia desnudó muchas aristas sociales y una de las aristas que denunció es que cuando empezaron a intentar ayudar con estos kits alimenticios se dieron cuenta que no sabían cuántos artistas había en el Paraguay no, no existe un y la verdad que esa esa información debería de estar hace rato no debería de estar claro para sacar desde cualquier análisis de cómo estamos parados culturalmente no solamente culturalmente ¿verdad? entonces creo que es demasiado importante que también el sector permanezca unido y el sector me refiero también a los locales que siempre han contratado a bandas que están pasando por un momento súper difícil a quienes también nosotros como banda enviamos toda la fuerza del apoyo para trabajar y para analizar cómo juntos podemos ser un fuerte o digamos un frente más claro para manejar ambas partes es el panorama de volver ¿y cómo van con los derechos autorales? ¿cómo vamos? sí ¿cómo van con esta lucha? y con los derechos autorales ahora mismo hay una situación súper complicada que tiene que ver con la copia privada que es un impuesto a a los dispositivos electrónicos que puedan contener música ¿verdad? que encima es un monto ínfimo así un porcentaje súper pequeño del total del número que mueve esta industria ¿la industria musical? no me refiero a la industria de la venta de artículos electrónicos porque me refiero ahora a una lucha que ahora existe de los dispositivos teléfonos ipad todo lo que contenga música que pueda contener música exactamente que ahora mismo hay que es la entidad que representa para las otras entidades el el frente contra la copia privada está ahora en un ahora mismo en una situación de que no hay una respuesta de parte del gobierno con con ese expediente en específico que se viene luchando de hace ya un tiempo verdad y entonces imagínate la mayor parte de los ingresos de las entidades de gestión tiene que ver con locales que pagan medios de comunicación que si vamos a hablar todos están golpeados también económicamente hablando todo el sector entonces no hay manera de recaudar de recaudar digamos lo que sostenía gran parte de las entidades y esa copia privada que era lo que podía sostener también ahora está en un conflicto verdad entonces el panorama está ahí también creo que todas las entidades están trabajando en crear mecanismo o por lo menos de informar a la opinión pública sobre cómo avanzar con esto y cómo estamos parados nosotros que uno cuando habla con cada rubro con cada sector se entera algo más todos los días que están padeciendo así así es esperamos verdad que que ya sea la verdad que el momento todo este tiempo está siendo difícil para distintos sectores para todos entonces nosotros sabemos que no somos los únicos que estamos pasando y tenemos la empatía de querer apoyar también y ayudarnos a todos los sectores posibles y el disco que estaban grabando y que empezaron a grabar cada uno por separado ¿cuándo sale? no lo lanzamos ya lo habíamos lanzado en mayo el álbum se llama Wigye es un álbum completamente en guaraní le invitamos a las personas que vayan a escuchar en todas las plataformas digitales y pero esa parte no habíamos terminado la historia y que sí logramos hacer el disco a distancia nos reinventamos en ese en ese sentido de lo que tiene que ver con la grabación y la energía del grupo pero logramos igual a través de la tecnología estar ahí cercanos porque estábamos todos choqueados con qué hacer pero pudimos pasar bien y terminar ¿y las presentaciones que tenían afuera en el exterior ¿crees que se van a renovar? yo creo que las presentaciones en el exterior entendiendo que todo el mundo se encuentra igual en la misma situación ojalá vuelva pronto pero ahora mismo creo que va a estar parado hasta que ellos mismos reactiven su economía y puedan tener un panorama más claro de arriesgarse de llevar a una banda y imagínate acá en nuestro país estamos en esa en esa espera ¿verdad? en esa en esa incertidumbre pero nosotros estamos trabajando para de igual modo hacer camino también y ver de de que todas las energías que se generaban en este tiempo con la pandemia y todo eso poder canalizarlo a través del arte y y seguir para adelante tirar buena onda porque creo que es un poco también la la energía que nos corresponde ahora dar a la gente Luis se me fue el tiempo tengo que entregar el programa así que quiero darte unos segundos para que invites a la gente también a poder seguirlos ok muchísimas gracias Florencia por por compartir y dejarnos hablar un poco a través de ustedes con la gente así que enviamos un saludo muy especial yo envío un saludo muy especial de parte también de todos mis compañeros a quienes están viendo este programa y invitarles a que vayan a escuchar nuestras canciones en todas las plataformas digitales y desearles la mejor suerte para todo el resto del año Luis te agradezco esta charla y te mando un beso grande y feliz noche para vos y para todos los chicos de Tierra Adentro gracias gracias de ella y igualmente gracias me tengo que ir pero antes ya quiero saludar a nuestros auspiciantes y como habitantes de este planeta nos toca ver lo más emocionante de la vida la evolución sueño lar te invita a ser parte con sus nuevos colchones compact flex los cuales vienen totalmente compactados y enrollados listos para usarse los colchones compact flex de sueño lar vienen en un bolso transportable para que al momento de la compra vos mismo puedas llevarlo a tu casa y abrirlo de una forma súper práctica y sencilla encontralos en los locales de sueño lar asunción y sueño lar gran asunción en las tiendas de sueño lar home o en las tiendas online sueño lar compact flex la evolución natural de las cosas en tigo business respaldamos tu empresa por eso con nuestro plan de backup asegura la continuidad de tu negocio y la recuperación de tus archivos las 24 horas los 365 días del año ingresa business.tigo.com.py para más información tigo business una solución para cada negocio tenemos y pido disculpas por entregar dos minutos más tarde tenemos programación especial de mi parte es todo y les digo que los voy a dejar por un tiempito así que espero que nos volvamos a encontrar rápidamente va a ser antes de fin de año pero no tengo fecha definida así que les dejo un beso muy grande de mi parte que tengan un feliz fin de semana y espero verlos pronto chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%, paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco.